Y a través de un programa de reinserción familiar que se desarrolla en el estado Carabobo, padres, madres e hijos pueden reencontrarse y consolidar un hogar para el vivir bien. Vamos a conocer de qué se trata mediante el trabajo especial de nuestra compañera Ana Cecilia Mejías. De las 3.456 viviendas adjudicadas en Ciudad Chávez, la familia Reyes es una de las beneficiadas. Veamos la siguiente historia. RUC para el año 2013 se encontraba sumergida en un mundo de tinieblas. Hoy demuestra ser una mujer valiente. Hace un año y medio, bueno, yo estaba enferma del alcohol, entonces mi hijo Norberto se me escapaba. Y entonces una de esas se me escapó al Centro de Desarrollo Social, el Centro por la Paz y la Vida. Y entonces los directivos de allá hablaron conmigo, me dieron un trabajo y entonces internamos a Norberto en un centro, una casa abrigo. Entonces, ahí mientras él se recuperaba, para que no se escapara más y para que yo me recuperara del alcohol, me ofrecieron un trabajo. Durante mucho tiempo, la familia Reyes vivió en el sector José Gregorio en situación de pobreza extrema. El sueño más anhelado de RUC era recuperar el amor de su hijo y contar con una vivienda digna. Yo vivía en un ranchito, pasando trabajo, humillaciones. Y ahora estoy trabajando en el Centro por la Paz y la Vida todavía. Ya mi niño salió y ya me dieron una casa digna, un apartamento aquí en Ciudad Chávez, de los cuales estoy muy contenta. Mi niño está estudiando. Y bueno, gracias a Dios y a los que me ayudaron. Motivada por el amor de su hijo Norberto, de tan solo 10 años de edad, RUC decidió darle un cambio a su vida. Para mí, mi hijo es un héroe porque mire lo que hizo conmigo, hizo prácticamente un milagro. Y se lo agradezco profundamente, lo quiero bastante porque salir del alcohol no es fácil. Y llegar a lo que yo he llegado. En la actualidad, RUC realiza labores en el Centro por la Paz y Vida, al sur de Valencia, junto a su esposo. Mientras, Norberto practica varias disciplinas deportivas. Antes me escapaba, antes vivía mal, porque vivía en un ranchito, llovía, nos llenábamos de agua. Mi vida ahorita ha cambiado, voy a ser un niño normal, voy a estar con mi familia, hacerle caso a toda mi familia, todo lo que me hagan. Estoy contento porque me dieron esta casa de vida, de esta casa, me siento muy cómodo con toda mi familia. Gracias al proceso de reinserción familiar que impulsa el gobierno bolivariano de Carabobo, niño de la Casa Abrigo, doctor Luis Guadalacau, tienen una nueva oportunidad. Un total de 13 niños que se encontraban en la Casa Abrigo fueron reubicados en Ciudad Chávez, junto a su familia, por no contar con una casa digna. Desde el Estado Carabobo, Ana Cecilia Mejías, La Noticia.